Deberías haber visto sus ojos cuando hablaba de Mohamed. Esa mujer quiere venganza, Khalid. Puede ser, pero no nos dejemos guiar por una corazonada. Nunca vamos a estar seguros de nada, pero no podemos dejar que la duda nos paralice. No, pero tampoco podemos movernos con los ojos vendados. Necesitamos la menor cantidad de dudas y la mayor cantidad de certezas. Vamos a tener una sola oportunidad. Ya, controla tu ansiedad, Hasabe. Ya tendrás ocasión de actuar. Y entonces sí no habrá tiempo para pensar. Guarda el fuego para entonces. Hola. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. Hola, hijo. Bueno, yo te preparo en qué. Sí, ¿cómo no? Siéntense. Gracias. Qué sorpresa, ¿no? Hijo, sabemos que estás tratando de no preocuparnos. Pero sabemos todo y somos nosotros quienes vamos a preocuparnos por ti. Y no al revés. ¿Qué quieren decir con que saben todo? Todo quiere decir todo, hijo. Juan y Fernando nos contaron. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, me parece que... que mejor entonces que hablemos claro, ¿no? Pero no nos daremos por vencidos. Haremos otra consulta. Sí. Yo lo prometí a Ana. Tanto ustedes como yo sabemos que esa tomografía es terminante. que por más que hagamos... por más que hagamos... por más que hagamos otra consulta... creo que lo único que va a hacer es confirmar... este resultado, pero... Gabriel, por favor. No, no, no. Yo les pido por favor. Porque quiero decirles algo importante. Es muy extraño... saber que uno va a morir. Porque las cosas se ven... se ven de otra manera, ¿no? ¿Qué? ¿Qué quieren decir? Que no quiero morir... con toda esta injusticia que nos tocó vivir a todos nosotros. No quiero. Y por eso voy a ir a sacar. ¿Qué te pasa, Sofía? Estoy preocupada por Gabriel. Quiero saber cómo está. ¿Él no te habló? No, soy yo la que le tendría que llamar. ¿Estás segura? Porque tal vez él no quiere que estés al tanto de... lo que le pasa. ¿Por qué me decís eso? Yo solamente quiero saber cómo le fue con los análisis. Bueno, entonces... deja de preocuparte y llamalo. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, bien. ¿Bien? Adelante. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Apurada, tengo que salir. Te traje estos papeles que me gustaría que veas. Es una demanda que me encargaron. Está bien. Déjalos por ahí. Yo ahora los veo. Me gustaría que los vieras ahora. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. ¿Algún problema? No sé, esa Adriana está como rara. No la entiendo. Bueno, sí. Creo que podemos acelerar los planes. Pensé que todavía teníamos que esperar, pero si es necesario que actuemos, estaremos listos. Bien. Me tranquiliza. Yo tampoco había pensado en acelerar tanto las cosas. Pero por desgracia no tenemos más remedio. ¿Por desgracia? ¿Pasó algo? Sí. Sí, buenjalida. Algo terrible. Ismael está muy enfermo. El Sheik. Nuestro Sheik. Enfermo. Sí. Sí, enfermo. Tiene un tumor cerebral. Su vida se está apagando. Ay, Dios mío. No puede ser, no puede ser. Pero entonces... Entonces deberíamos detener todo. No. No, al contrario. Es por eso que debemos apresurarnos. Ismael sí puede ir a asajar por su padre y por su tierra. Que Dios los bendiga. Gracias, Jalil. Y a ti también. No entiendo. No sé qué le está pasando a Adriana últimamente. ¿Por? Porque es como si quisiera separarme, alejarme de Gabriel. Ella es que fue la que más impulsó que yo tratara de que él se enamore de mí. Tal vez ahora cambió de idea. Es evidente que Gabriel solo puede amar a Ana y eso vos lo sabes muy bien. Quizás Adriana también se dio cuenta de que lo mejor es que te olvides de él. No, pero ahora es distinto. Él está enfermo. Yo quiero saber cómo está. Y ella es como que no quiere que yo averigüe. No entiendo. Creo que su relación con Marcelo la tiene mal. Es algo bastante tormentoso, ¿sabes? Y Adriana no es una persona clara. ¿Por qué? ¿Qué querés decir? No sé, digo. Siempre me pareció una mujer bastante conflictiva y un poco metida, si me permitís una opinión. Sí, puede ser. Pero ahora lo que importa es Gabriel, así que ¿sabes qué? Lo voy a llamar. Llámalo. Hola, ¿sí? ¿Ana? Ah, ¿cómo estás? Te molestaba porque quería saber cómo está Gabriel. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué te pasa? ¿No podés hablar? Yo te voy a ir diciendo y vos me contestás sí o no. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está muy mal? Sí. Sí. Sí, eso mismo. Bueno, está bien, le digo. Chao. Hola, ¿ana? ¿Ana? Ay. Está muy mal. Bueno. Bueno. Cálmate un poco. Hola. ¿Sabés qué? No me gusta esperar a Diana. Estuve tratando de calmar la Sofía. Está metiendo las narices en esto demasiado, no sé. Esa amiga tuya que esperabas. ¿Sabés qué espero? Que se deprima y que no meta las narices en nada más. ¿Por qué no te dejás decir pavadas? Nosotros lo único que nos importa ahora es Galeanoff. Lindo médico me trajiste, te felicito. Pero, ¿qué esperabas? Vos querías un tipo sin escrúpulos, ¿no? Bueno, ahí lo tenés. Ahora lo tenemos que aguantar. No quiero aguantarlo. ¿Sabés? ¿Sabés lo que está encima del tipo este? Me pides plata todo el tiempo. Más y más y más. No puedo pararlo. Amenazó con no darme más el veneno. Se puede ir todo al diablo a mi mamá. ¿Sabés lo que es eso? Marcelo, si no salimos de esto. Es demasiado peligroso. Eso por callar, Adriana. ¿Qué le va a dar explicaciones a esta gente? ¿Vos? Galeanoff es capaz de cualquier cosa. Para que sepas, no es el único capaz de hacer cualquier cosa. Voy a tener que arreglarme las solas para conseguir de vuelta esas cápsulas. Y lo voy a hacer. Hubo cambio de planes. Hay que acelerar todo. Son órdenes de racismo. Menos mal. Igual yo no era partidario de aguardar más. De todos modos, esto es muy peligroso. También es peligroso seguir esperando. Nos pueden descubrir. Sí. Es muy difícil mantener en secreto estas cosas durante tanto tiempo. Bueno, de todos modos son órdenes. Creo que entonces debemos abandonar la duda y hablar claro con Fada. Ella y Nura pueden ser una punta de lanza muy importante para obtener información de Palacio. Tengo mis dudas. Espero que podamos confiar. Las mujeres se asustan. Sí. Sin embargo, yo podría hablarte de una mujer llamada Nadia. Y de otra llamada Fátima. Y comprenderías que son capaces de tener el valor de diez mil hombres armados. Pero bueno, no tenemos tiempo para detalles. Pero tal vez estén equivocados, Sofía. ¿Qué te dijo Ana? No sé. No me podía decir nada muy claramente porque él estaba ahí al lado, Gabriel. ¿Viste? Pero por el tono de su voz me di cuenta que es algo verdaderamente grave. Él se hizo una tomografía, ¿entendés? Lo sé. Lo sé, pero... ¿Qué podemos hacer nosotros? No sé, algo hay que hacer. Yo quiero saber exactamente qué es lo que tiene. Porque quizás ese médico se equivocó. No lo creo. No si hay una tomografía de por medio. Además, ¿qué podés hacer vos? Algo tengo que hacer. ¿Esperaban a alguien? No. Anda, por favor. Aquí. Aquí tiene el azúcar. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, qué sorpresa. ¿Cómo le va? ¿Leila? Espero me disculpen por haber venido así, pero estaba preocupado por Leila. No, estoy bien, Omar. Gracias. Siéntese, acompáñenos con un café. Bueno, gracias. Espero no molestar. No, no. Está recién servido. Gracias. ¿Estás más tranquila ahora que se fue, Karim? Sí, por supuesto que sí. Ay, Omar, no sabe cuánto le agradezco todo lo que hizo. Desobedecí a mi padre, en realidad, y espero estar haciendo lo correcto. Hice lo que me dictó mi conciencia, nada más. ¿Saben? Es extraño. Es como si otra persona se hubiera apoderado de mí. Alguien que estaba en mi interior. Alguien a quien yo no conocía y está tomando decisiones por mí. Tal vez ese alguien sea tu verdadero ser. Si es así, espero que siga tomando las decisiones correctas. No se imaginan cuánto puede llegar a depender de eso. Buenas noches. Sí. Soy el doctor Maló. Ah, me esperaban. Perdón en la demora, pero estaba con una operación. No, por favor, al contrario, doctor. A mí me recomendaron que lo viniera a ver a usted. Me recomendaron mucho. Porque tenemos un problema con la salud de un amigo. Tiene un diagnóstico malo. Parece ser que es un tumor y no es operable. ¿Y se hicieron estudios? Sí, 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 todo. Pero aparentemente no habría ninguna solución. Pero bueno, ya saben, no nos resignamos. El paciente no quiere tener otra opinión. Sí, no hay problema. Pero primero tengo que ver al paciente, hablar con el colega que lo atiende y ver los exámenes. Ah, no, por supuesto. ¿El paciente cómo está ahora? Bueno, está con dolores de cabeza, con muchos mareos. ¿Está internado? No, no está en la casa. Bueno, si no hay inconveniente, yo podría ir a verlo mañana. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? ¿Te parece bien? Sí, sí, gracias.